Chattisgarh, un estado en el centro de India, tiene una mayoría hindú con un 93.25% de la población practicando el hinduismo y un 1.92% siendo cristianos. La iglesia adventista del séptimo día había planeado realizar reuniones evangelísticas en la región en abril de 2023, pero fueron cancelados debido a un conflicto entre extremistas y el gobierno. Sin embargo, cuando se reestableció la paz, las reuniones fueron reprogramadas. Del 7 al 11 de junio de 2023, casi mil personas se reunieron para escuchar la palabra de Dios cada noche. El 11 de junio también marcó la inauguración especial de una iglesia recién construida. Aunque las reuniones no pudieron ser transmitidas en vivo debido a limitaciones de Internet, los miembros de la iglesia utilizaron su Internet móvil para compartir el evento en vivo.